La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La fábrica de varitas. ¡Ah, Fresa! ¿Verdad que es una mañana adorable? Sí, Nana Ciruela. ¡Hola, Holly! ¡Hola, Fresa! ¿Viniste a acompañarnos en la práctica de varitas? No. Vine a ver si Holly quería jugar. Pero ahora puedes acompañarnos en la práctica de varita. Ah, pero no sé dónde está mi varita. ¿En tu mano? ¡Oh, sí! Es cierto. Vengan. Ya saben lo divertido que es practicar con las varitas. Bien. Pueden practicar levantar rocas con magia. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Continúen. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Hola, Holly. Hola, Fresa. ¿Quieren jugar al fútbol? No podemos. Tenemos que practicar con las varitas. Arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿No deberían tratar delicadamente sus varitas? Está bien. Las varitas son muy fuertes. No querrán romperlas. No seas tonto. Nunca se rompen. Muéstrale, Holly. Golpea esa roca con tu varita. De acuerdo. Oh, cielos. Holly, Fresa. ¿Cómo va la práctica de varita? Ah, no muy bien. Holly rompió su varita. ¿Cómo sucedió eso? Yo la usaba delicadamente y la golpeo contra esa roca. Eso no fue muy listo. Lo siento, Nana. Bueno, haremos que la repare. ¡Hurra! ¿La vas a reparar con magia, Nana? Oh, no. Yo no puedo repararla. ¿Por qué no? Las varitas hacen magia, pero la magia no hace varitas. Como las gallinas y los huevos. Las gallinas hacen huevos, pero los huevos no hacen gallinas. Pero los huevos sí hacen gallinas. Mmm, como sea. Lo importante es que no se puede reparar las varitas con magia. Entonces, ¿quién puede repararlas? Los duendes que las hicieron. ¿Duendes? ¿Los duendes hacen varitas? Por supuesto que sí. Todo el mundo lo sabe. Los duendes son muy buenos haciendo varitas. ¡Y somos duendes! ¡A la fábrica, duende! Pero, Nana, las varitas son mágicas y los duendes no hacen magia. Los duendes no las usan, Holly. Solo las fabrican. Buenos días. ¿Puedo ayudarlos? Ah, rompí mi varita. La golpeó contra una roca. Un momento, por favor. ¿Viejo duende sabio? ¡Viejo duende sabio! Por favor, reporte a esa recepción inmediatamente. Ah, princesa Holly. ¿Qué puedo hacer por ti? Holly rompió su varita. La golpeó contra una roca. Ya veo. No te preocupes. La repararemos. ¡Síganme! ¿Necesitarán estos cascos? Tomaremos el tren. ¡Todos a bordo! ¡Sujétense muy bien! ¡Vamos muy abajo! ¡Qué tan bajo! ¡A nivel 500! ¡La fábrica de varitas! ¡A nivel 500! ¡Es el nivel más bajo que existe! ¿Por qué la fábrica de varitas está tan profunda? Porque las varitas son mágicas. Y a los duendes no les gusta la magia. Entonces hicimos la fábrica de varitas tan profundamente como fue posible. ¡Mi estómago! Bien. ¿Qué le pasa a tu varita? ¡Se rompió sola! ¡Ella la golpeó contra una roca! ¡Sí, sí! Pero debemos descubrir qué es exactamente lo que le pasa. Los rayos X muestran que necesita un palito nuevo y servicio en la punta. ¡Por aquí! Esta es la casa de palitos donde crecen los palitos de madera para las varitas. ¡Pero hay montones de palitos por todo el prado! ¡Ah! Pero el palito de una varita debe crecer de forma especial. Y estar hecho del árbol adecuado. ¡Correcto, Nana Ciruela! La madera de mi varita es de un árbol de ciruela. Porque yo soy Nana Ciruela. La madera de tu varita, Holly, debe provenir de un... ¡Arbol Holly! ¡Exactamente! Bueno, fresa. ¿De qué árbol viene tu varita? Ah, debe venir de un árbol de fresas. ¡Oh! Veamos qué tal se siente. Es un poco grande. Hay que recortarla un poco. Esta fase de la reparación de varitas es una mezcla de carpintería y jardinería. ¿Mi varita ya está reparada? Aún no, princesa Holly. Debemos reparar la cabeza. ¡Síganme! Este es el cuarto relojero. ¡Oh! Un tornillo tornigirador, por favor. ¿Tornillo tornigirador? Con y receptáculo. Con y receptáculo. Todo luce muy complicado. Reparar una cabeza es una mezcla de cirugía y relojería. ¡Oh! El palito pelli trota silbador. Palito silbador. Interesante. Eso no suena bien. Muy bien. ¡Horra! ¿Podemos irnos ya? Aún no, Nana Ciruela. Hay que probar la varita de Holly. Al cuarto de pruebas. El cuarto de pruebas de varitas. Es el lugar más seguro para hacer magia en todo el reino. ¿Por qué necesitan un cuarto especial para hacer magia? No queremos que la magia se escabulla y cause problemas. ¿Y dónde queda la diversión? La magia no debe ser divertida. Magia segura y sensata es lo que hacemos aquí. ¿Qué está haciendo? Está preparando el robot de pruebas para hacer un hechizo. ¿Qué es eso? Limonada. Vamos a probar la varita convirtiendo la limonada en otra cosa. ¿La convertir en una carroza dorada? ¿O en un monstruo con cientos de ojos y tres patas? ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen y vean! La limonada se convirtió en agua. ¿Para qué querría hacer eso? Eso no es magia. Es magia muy sensata. Es magia mala. ¿En qué la convertiría usted? ¿Qué tal esto? ¡Ah! ¡Hizo magia afuera del cuarto de pruebas! ¡Oh! Es un limón. Quería convertirla en una rana. ¡Nana ciruela! Mi varita no está funcionando bien. ¡Suena! Oh, ya veo a qué se refiere. Eso no suena bien. ¿Cuándo le hizo el servicio la última vez? Hace diez años. El servicio de varitas debe ser una vez al año. Tenga, pruebe esto. Sí, está muchísimo mejor. Nana, convertiste al viejo duende sabio en un sapo. ¡Eso hice! ¿No lo regresarás a la normalidad? Oh, supongo que tengo que hacerlo. Viejo duende sabio vuelva a ser quien era. Muy bien. Su varita parece funcionar perfectamente. No espere diez años para volver a hacerle servicio. Sí, viejo duende sabio. Lo siento. Gracias por reparar mi varita, viejo duende sabio. Por nada, princesa Holly. Es bueno tener mi varita de nuevo. Prometo cuidarte muy bien de ahora en adelante. Sí, no la golpees contra una roca. No lo haré.